Tiene que ser esta, es que lo sabía que estaba enraideando esa Es que lo sabía chaval He visto un tieso por ahí Seguro que uno de ellos que se ha muerto con las Thatcher El mini me viene de lujo Me ve, me ve, me ve Lo están enraideando online Me ve, me ve Me ve Me ve No, no, está bugueado Luego colocamos Si, si le acabo de robar dos Satchel Y lo he matado los dos Pero ya han entrado Han petado una puerta y yo creo que era la del armario Otra, otra ¿Cuándo vete? ¿Cuándo vete? No, 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 no Estoy viendo uno ahí Ah, tiene dos vincans, con esto no da, tío ¿Qué hacen si con esto no da? Una vincan Buah, le pude a pillar el armario, tío Me viene uno, dos, tres ¿Cuántos me vienen? Vaya fucsapo Vaya fucsapo Vaya fucsapo Vaya fucsapo Vaya fucsapo Vaya fucsapo Estoy muerto Es que viven al lado, tío Dos pavos A ver si llego antes del dueño Porque el dueño estaba intentando poner puertas Le peto el armario, me pongo una puerta y me quedo dentro Tiene una puerta en el cuerpo Vamos a intentarlo Total Yo creo que ya ha cerrado Está reparando, tío Joder, tío A reparar ya al dueño Estaba dando martillazos, tío Va, son dos Estoy muerto Y encima tomas dispar también los de la casa, tío Hostia, que he salido sin bala, chaval Me huele a acabar de puertas de chapa ahora Ah, mira, madera Ah, vale Moto pico Aquí Ponerme una level 1 fuera Y listo Ya ves lo que tiene el mazaco de este No creo que tenga nada Pero bueno, vamos a probar No hemos perdido mucho No, no tiene mucho Moto pico Mira, sí, ya sabemos si están dentro A ver si asoman Adiós Vale, viene a por mí Sí, sí Vienen todos motivados a por mí En la parte que estamos jugando Hola, vamos a entrar Hola, vamos a entrar ¿Qué es lo que nos habéis? Que tengo dos aquí Y está el mongólico este metido ese en medio Vale Voy a retroceder Vale, lo veo Vale Lleva lanzas, Pepo, eh Lo he levantado Mate dos Vale, están aquí muertos Y el arma Joder, me matan al final dos piesos Me cago en Madre, pesado LOL Madre mía Y el otro que mate, tío Tío Putos retrasados, tío También si veo un mini en alguna casa Me subo al techo y me lo llevo Ok, ya no ¿No? ¿Qué? No, no, no Seguir yo Si O ich La He En Es que no lo entiendo, tío Y más, hay gente en el server Ya lo habéis visto antes que fecha PvP, pero Vale Esta la mierda, no cojo más Que parece que he salido formado en madera No tengo muro Para rusearle Tiene la altura, tío Tengo que ir, le pulseo, tío Tiene la altura, tío vamos a hacer un par de recaídos con el mini y ahora hacemos eso de raideo hay 200 de lurato muchas gracias que pedazo tonto bueno gente vamos a ver si tenemos suerte y digo yo no sería mejor petar y la protección esa bueno no la mierda esa no vaya a ser que eso sea protección me debería haber crafteado una AK para petar más rápido quita ya hombre ah si que tiene garaje porque apunta la chetopeta para abajo guau chaval bueno lo bueno que puedo ir petando una y otra guau chaval guau chaval Venga, algo de azufre, casi 4k de azufre, si tienen eso ahí suelto, esos tienen que tener una caja de azufre, loco, o algo tocha ahí dentro, que te he dicho, loco, que esto tiene faena, bueno, no, tío, me da, eh, me da para esas dos, creo, ¿sabéis el problema? que le tengo que hacer un biberón a mi hija, aquí me quedo, voy a hacer un biberón a mi hija, ahora vengo, bueno, os pongo en situación, 6 y media de la mañana, estoy en streaming, una especial de 12 horas, bajo a hacer un biberón a mi hija, vosotros esperaríais que viniera alguien a las 6 y medio de la mañana, un servidor donde hay 30, 40 personas a estas horas de la noche, casualidades de la vida, ¿verdad? vienen directamente donde estoy escondido, que no se me ve desde arriba, y vienen directo a matarme, bueno, es lo que hay, para vuestra información, son tres españoles que les mire el perfil en cuanto llegue, me han matado, ¿no? stalker, pero siguen ahí os han ido, como os imaginaréis, estoy hablando con mis chats de Twitch, por cierto, tenéis mi canal de Twitch en la descripción, y si os sobra una suscripción de Twitch Prime gratuita, ¿a quién mejor quedársela que a vuestro primi cotone? no, 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 no He matado dos y me ha matado uno Son los españoles Aquí básicamente le he estado hablando en el chat Diciéndole que vinieron directo por mí Y me dijeron que iban al cargo Y escucharon explosivas Cosa que no puede ser verdad Porque antes de irme a hacer el vibrón a mi hija Llevaba cosa de 15 minutos sin tirar explosivas Más los 5 minutos más o menos Que me pego a FK, sumarle unos 20 minutos Y me dicen que estaban escuchando explosivas O sea que es todo mentira Me estaban stalkeando, obviamente Porque no es la primera vez que me stalkeaban estos 3 chavales Pero bueno, no importa chavales A mí me basta con que os haya gustado el vídeo Si ha sido así, dejarme un pedazo de like Suscribiros si no estáis suscritos Y activar la campanita Voy a intentar volver a la rutina de un vídeo semanal Así que espero que me sigáis apoyando como siempre Y nada más que deciros Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!